Con moción en la televisión argentina, la tenazo número 6 Y bueno, hay mucha furia contenida, hay mucha furia y bronca en la televisión argentina Una de los momentos así más altos, más emotivos del Martín Fierro Fue cuando a la señora Hilda Bernard de 95 años le entregaron un Martín Fierro a la trayectoria Y ella que dijo en una declaración, viste, alguien le preguntó, dice Fuiste alguna vez a lo de Mirta Legrán y que dijo Nunca me invitó a su mesa Hilda Bernard, una señora actriz, dijo, escuchen lo que dijo Hilda Bernard, ahí la tenemos 95 años y sigue activa, señores Cris Morena le prometió el otro día que hace una tira el año que viene y la va a llamar a Hilda Bernard Dijo Hilda Bernard, nunca fui a los almuerzos porque nunca me invitó Esto es terrible No estamos peleadas, dijo Hilda No estamos peleadas, se olvidó, dijo, se olvidó Igual si ahora me invita, no voy a ir, dijo Hilda No hay que ser rencorosa Si no fui en 40 años, ya no quiero ir, ya pasó Bueno, en 40 años Hace 40 años que Mirta tiene un programa Mirta tiene 47 años de almorzando Bueno, qué significa esto, señora, que Hilda Bernard va a ir almorzando Porque es lo mismo, hizo Normita Pons, hizo Normita Pons y terminó yendo Bueno, chicos Bueno, chicos